Gracias al Papa Francisco, el presidente de Cuba podría volver a la fe católica. En audiencia privada en el Vaticano, el pontífice recibió este domingo a Raúl Castro. La visita, relacionada con el papel de mediador del pontífice en el acercamiento histórico entre Washington y La Habana, también se centró en los preparativos de la visita de Francisco a la isla en septiembre próximo, durante su viaje a Estados Unidos. Como se sabe, Francisco ha tenido un importante papel en el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos después de tres décadas de conflicto. Castro, quien viajó al Vaticano desde Moscú, donde participó en el desfile militar conmemorativo del 70 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial, agradeció a Francisco interceder con Estados Unidos para que se normalicen las relaciones con Cuba. En el encuentro de 55 minutos, uno de los más largos que ha tenido el pontífice con jefes de Estado y de gobierno, el líder de la isla caribeña le manifestó que esta ha sido la visita más importante de toda su vida. Y al terminar la reunión, dijo estar impresionado por las virtudes, sabiduría y modestia del Papa. Señaló que si Francisco continúa hablando así, refiriéndose a sus discursos en defensa de los pobres, los que asegura leer siempre, volverá a la iglesia. Si el Papa siga hablando así, si el Papa continúa a hablar así, prima o después, yo comenzaré a pregar y volveré a la Iglesia Católica. Y no lo digo por scherzo. Yo soy comunista. El Partido Comunista Cubano no se ha permitido que el Partido Comunista Cubano. El Partido no ha mai permiso la misión de los creyentes. Es un paso de avance. Inclusive, Castro prometió que asistirá a todas las misas que el jerarca católico oficie durante su viaje a Cuba. El presidente de Cuba recordó a la prensa que él y su hermano Fidel fueron educados en un colegio de jesuitas, la misma orden del Papa Francisco. La comunidad eclesiástica cubana, perseguida en los primeros años posteriores a la Revolución de 1959, experimentó una transformación en la década de los 90, que se concretó con el viaje que Juan Pablo II hizo a Cuba en 1998. A partir de ese momento, el régimen comunista habría mostrado apertura a las festividades navideñas en su calendario nacional y la Iglesia se constituyó como la institución alternativa al Partido Comunista, mediadora entre el gobierno cubano y la oposición. Tras la audiencia papal y la reunión con el primer ministro italiano, Matteo Renzi, el presidente de Cuba habló de la exclusión de su país en la lista de naciones que apoyan al terrorismo y manifestó su confianza en que el Senado norteamericano ratifica la decisión del presidente Barack Obama el próximo 28 de mayo. El diálogo entre el Papa Francisco y Raúl Castro se dio con los protocolos habituales, como la presentación de la delegación y el intercambio de regalos. El pontífice recibió un cuadro de grandes dimensiones del artista cubano Alexis Leiva Machado, conocido como Cacho, que representa una gran cruz hecha con varios barcos y un niño que reza frente a ella. La obra se basa en la tragedia de quienes intentan llegar a Europa desde el norte de África, así como a la visita que Francisco hizo a Lampedusa, la isla próxima a Sicilia. Castro también le regaló una medalla que conmemora el 200 aniversario de la Catedral de la Habana, de la que solo existen 25 ejemplares. Por su parte, el Papa le obsequió al presidente un medallón de San Martín de Tours, patrón de Buenos Aires, y su exhortación apostólica, Evangelii Gaudium. En la comitiva cubana que acudió a la audiencia en la Santa Sede, se encontraba el vicepresidente del Consejo de Ministros, Ricardo Cabrisa Ruiz, el canciller Bruno Rodríguez Parrilla, y el embajador de Cuba ante la Santa Sede, Rodney López. Castro viajó con su hijo menor, Alejandro, y uno de sus nietos, que presentó a Francisco. ¡Gracias! ¡Gracias!